¿No te parece fascinante la gente que tiene una ausencia absoluta de vergüenza propia? Es que lo digo porque yo recuerdo un caso increíble. Tú recuerdas a Rafa Hernando, el que es diputado del... Él es portavoz del PP, ¿no? El PP, efectivamente. Un señor como muy, digámoslo así, echado para adelante. Pues hace un tiempo, Pedro Duque, ex-ministro y astronauta... Nunca se sabe en qué orden hay que decir las cosas. ¿Digo primero lo de astronauta o lo de ministro? Entonces, en una rueda de prensa sacó un iPad y al ir a encenderlo como que se lió un segundo y dijiste... Un segundo, perdona, ¿qué tal? Que no sé cómo va su asunto. Pues eso a Rafa Hernando le sirvió para hacer un tuit riéndose de Pedro Duque en plan de... ¡Madre mía, Pedro Duque! ¡Menudo inútil! ¿En serio? Rafa Hernando es astronauta. Rafa Hernando, ese señor ha estado en el espacio. Ese señor puede zanjar cualquier discusión diciendo... Ese señor ha estado en un punto en el que te ha visto desde su perspectiva a ti y a todos tus compañeros. Y a todo el globo terráqueo. Entonces, ¿qué hace Rafa? Entonces, esa ausencia de vergüenza de Rafa Hernando en su casa, sacaba el coñado. ¡Pah! Y dicele a este señor cuatro cosas. Sí. Me parece increíble. Por eso te digo... ¿No te lo pones a ti, Juan Ignacio? Totalmente. Esa fina línea entre la gilipollez y la audacia. Ah, exactamente. Es un poco nuestro... Sí, sí. Por eso te digo que hay que reivindicar eso. Porque hay dos maneras de ser gilipollas. Y yo, para diferenciar, puedo decir gilipollas. Como diciendo gilipollas que es consciente. Pero es casi un gilipollas como de musical de los años 50 americano. Sí, que tiene swing. Gilipollas. Gilipollas. Y luego está el gilipollas normal y común. Exactamente. Y corriente. Entonces, sí que habría que diferenciar. Es que también creo que nadie es gilipollas todo el rato. Nadie. Nadie. No hay nadie que sea gilipollas full time. Tú te sabes el famoso refrán. Lo sé mucho, la verdad. ¿Sabes tú el de...? También. Ese me lo sé, claro. ¿Tú te lo sabes? Puyo, tío, también. Incluso un reloj estropeado. Da las horas dos veces al día. Tómalo. Ahí lo tienes. Claro, por eso digo... Y yo me sé otro. Mira, cada perrico que se llama su pijico. Esa es buena también. Esa no sabías tú, ¿eh? Bueno, a lo que iba es a la... Bueno, lo que tú has dicho es eso. Que no nos roben el punky. Porque habría que diferenciar entre una actitud de gilipollas o una actitud desvergonzada en el mejor de los sentidos. En la que requiere audacia, desafío, una posición contracultural y antisistema. Esa es la verdadera gilipollez, gilipollez. Que no nos deben robar, que no nos roben ese fuego, que no nos roben ese punky nunca. Nunca jamás. Entonces, un poco de eso se trata. Es un poco esto, ¿no? Lo que tú quieres decir. Pero mira, otra cosa que sé que te va a hacer ilusión, porque me consta que esta persona de la que te voy a hablar es una persona que a ti te sulibella. Que es Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Vale? Ese que te encanta a ti. Sabes que él recientemente se ha ido a jugar a un equipo de Arabia Saudí. Hostia, sí. Lo sabes, ¿no? Sí. Sabes que eso es un paso, evidentemente, hacia abajo. O sea, es un... Deshonroso. Totalmente. Es una caída, porque ser reciente se supone que es una superestrella. A mí me jode, joder. Porque ¿para qué eres? ¿Eres deportista o eres empresario? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Ponte de acuerdo. ¿Qué eres, Cristiano Ronaldo? ¿Qué eres? De verdad, aclárate las ideas. ¿Estás aquí para jugar o para ganar dinero? ¿Eh? Elige. Pues entonces, ¿no crees que cuando él dice en público, dice, no, no, yo estoy muy orgulloso de estar aquí porque esta liga es una liga intipiente y no sé cuánta y tal, ¿no crees que él, en el fondo, está diciendo, qué oso? ¿Me has escuchado? Esa vergüenza. Sí, no, un segundo, un segundo. ¿Me has escuchado? Sí. ¿Seguro? Eso sí que fue un desafío, ¿eh? ¿Seguro que me has escuchado, Javier Nácero? Además, te lo escuché. ¿Ah, sí? Dijo qué oso. ¿Dijiste qué oso? ¿Qué oso? Mirando a los ojos. ¿Y qué dije antes de eso? Algo de Cristiano Ronaldo. Algo de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Algo indefinido. Una suerte de amalgama de cosas, ¿eh? Él ha escuchado nombres. Él oye campana, pero no sabe dónde. Él sabe... Me estás poniendo a prueba mi capacidad de escuchar. Tío, ahora mismo soy como el... Ahora mismo el perro pastor se ha enfadado. Ahora mismo el border collie se ha puesto a la tarde de una esquina y ha dicho, no, no. Pues te estaba atendiendo. ¿Ah, sí? Te estaba atendiendo. ¿Qué es lo que dije? Pues que Cristiano Ronaldo, al juega de la Arabia, debería sentir oso. Debería sentir vergüenza, porque ha sido como un... No exactamente, pero me sirve. Más o menos por ahí. Sí.